Bienvenido a la lección del Centro de Información. ¿Cómo se calculan las ganancias? En este video te explicamos cómo generas ganancias al completar viajes y entregas con la app de Uber Driver. Tus ganancias pueden cambiar dependiendo de la ciudad donde decidas conducir. Mientras conduces o entregas, generarás una cantidad fija más cantidades adicionales por el tiempo y la distancia recorrida. También puedes generar ganancias adicionales. ¿Cómo? Participando en alguna promoción. Consulta la sección de Oportunidades en la app para enterarte de las promociones disponibles. Además de todo esto, el 100% de tus extras te pertenecen. Así es como se calculan las ganancias. Ya estás listo para iniciar tu recorrido. Gracias por ver este video. Mira más contenido del Centro de Información aquí mismo en la aplicación.